El personaje más tierno de España es David Bustamante. Según el segundo informe sobre la ternura y hábitos tiernos, el 12% de los encuestados se queda con el cántabro. Le siguen el tenista Rafa Nadal y David Bisbal. Que la gente me quiera de esa manera y que siempre en las encuestas salga tan bien parado es muy bonito. Yo me considero así, soy una persona muy cariñosa, muy tierno, soy emotivo. Para demostrar cuánta ternura lleva dentro, Bustamante se ha enfrentado a un reto junto a la modelo Estefanía Luik. Conseguir que Madrid se convierta en la ciudad más tierna del país. Y Madrid, vamos a conseguir todos que sea una ciudad súper tierna, súper dulce. Yo soy madrileña y todos los amigos que tengo madrileños estamos todo el rato besándonos, abrazándonos. No sé, somos muy cariñosos yo creo, ¿no? Estos dos padrinos de la ternura tienen muy claro con quienes les gusta mostrarse más cariñosos. Sobre todo me gusta ser tierno con mi mujer y con mi hija. Mi mejor momento es cuando llego a casa y las veo. Y ahí soy la persona más tierna, te puedo asegurar, del mundo. Pues me gusta ser tierna con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con la gente. Y entre tanta ternura, ambos han abierto su corazón. Bustamante ha desmentido los rumores sobre un posible embarazo de su mujer. Pues somos muy jóvenes todavía. Y no hay que tener tanta prisa por embarazar a las personas. El día que pase lo diremos nosotros, no hagáis caso a nadie más. Estefanía, por su parte, encantada con su nueva vida. Fenomenal, mis hijos creciendo sanos y felices. Dos padrinos de excepción para recordarnos que la ternura es lo más importante. ¡Gracias!